Como saben, el nuevo Teatro Circo de Cartagena lo adquirimos desde el Ayuntamiento de Cartagena a petición del sector cultural, que pedía que fuese municipal y así se hizo, pero es cierto que necesita ser reformado, necesita ser reformado, modernizado, para ofrecer un espacio cultural de calidad a una ciudad como la nuestra, a Cartagena, donde realmente queremos seguir creciendo con una oferta cultural de calidad y con instalaciones de calidad dignas, como merecemos todos los cartageneros. Este mes, ya en el mes de junio, vamos a dejar de programar en el Teatro Circo, coincidiendo que no haya actividad durante los meses de verano. Las últimas actuaciones, de hecho, serán el último fin de semana de mayo. Va a suponer una inversión importante. La creación de este espacio escénico pretendemos que sea un espacio polivalente, multidisciplinar, versátil, actualizado al siglo XXI e incluso, como dirá Paco Leá, preparado para el futuro, para todas las novedades e innovaciones que puedan surgir en este ámbito teatral y en el sector cultural en el futuro. Tenemos un proyecto fantástico para modernizarlo en base a este estudio que ha hecho Paco Leal y para recuperar el esplendor de la instalación como gran sala y para poder programar. Para el equipo de gobierno este es un proyecto de ciudad, es un proyecto de futuro. Transformar el Teatro Circo en un espacio polivalente para las artes escénicas es una decisión que, sin duda, nos va a permitir consolidarnos como destino de cultura de calidad. Va a tener un sistema hidráulico que nos va a permitir transformar el teatro en sala de conciertos, por ejemplo. Va a contar con los últimos adelantos técnicos, la caja de escénica, de hecho, cumplirá las exigencias de las compañías que actualmente no pueden actuar en él. Vamos a conectarlo con la vida diaria de la ciudad a través de un vestíbulo abierto que tenga una cafetería y un espacio para presentaciones y representaciones de pequeño formato, de manera que el Teatro Circo sea el teatro que, con su reforma, se ajuste a las necesidades de Cartagena y al elemento cultural como principal foco también de atracción turística y de nuestro desarrollo futuro. En concreto, van a ser 6,7 millones de euros los que vamos a invertir en este teatro, sin dejar de perder su esencia, su vinculación, por supuesto, con Cartagena, tal y como nos ha pedido el sector, que ayer tuvimos una reunión con el sector y apoya este proyecto, y lo haremos en dos fases. Por un lado, en esos 6,7 millones de euros, la licitación del proyecto de obra, de la obra civil, y, por otro lado, el equipamiento del teatro. Se va a intentar adecuar lo máximo posible en todos los ámbitos de servicios, de estructuras y de seguridad, es decir, que contemple todos los temas de la seguridad de la vigente, es decir, de cualquier edificio que actualmente se vaya a hacer, que tiene que cumplir las normativas vigentes. Estructuralmente, el teatro va a tener la misma estructura, pero se contemplan tres espacios concretamente divididos, que es el vestíbulo, el patio y butacas y el escenario, que a su vez se van a intentar unificar a través de una plataforma, que el patio y butacas, que con el desnivel para que la visión de teatro sea buena, como el que tiene actualmente, y entonces ese patio y butacas se elevará y se pondrá al nivel del escenario, lo cual, si el nivel del escenario se basará al nivel del vestíbulo, es decir, que se va a quedar todo un espacio diáfano para poder hacer conciertos, hacer otro tipo de presentaciones, que no sea propiamente teatro, es decir, que puede ser congresos o puede ser presentaciones de cualquier cosa que se pueda imaginar. Va a tener también una posibilidad de hacer un teatro de pequeño formato, para teatro infantil, para presentaciones, con la cafetería, que se le va a dar bastante importancia para abrirla a la ciudad, es decir, que sea una cafetería que se pueda estar, bueno, pues que puedas ir a desayunar y hacer tertulias teatrales o hablar lo que quieras, pero bueno, que va a estar vinculada a la ciudad. ¡Gracias!